No sé cuál sea la impresión de ustedes con respecto al GTA V Y cómo es que un juego que ha pasado por más de tres generaciones Mírenlo, miren, es el cabrón que ya compró el GTA V Siete veces, sigue funcionando perfectamente en línea Pero hay algo que pasa y que me molesta demasiado Y es que cuando empecé a jugar el juego hace muchísimos años Jugaba partidas, carreras, matanzas, misiones Sentía que ganaba algo de dinero con el cual luego pues me pude comprar En el juego, una casa, un auto, ropa épica De repente dejé de jugar el juego, no lo sé, tal vez un año Y cuando volví todo era súbitamente caro Me enteraba de nuevas y nuevas actualizaciones que salían Submarinos, mansiones, células del crimen organizado Autos idiotas Pero sencillamente los precios ya no se encontraban al nivel de antes Y por más que estuve jugando y jugando y jugando Ni siquiera pude acercarme un poco a los valores de estas cosas tan épicas Platicando con amigos y con suscriptores Muchos de ellos comentaban que mucho del dinero que tenían O de las cosas que habían conseguido en el juego Era o porque le habían directamente metido dinero al juego O porque se habían metido a algún lobby super pirata Donde te metían dinero a tu cuenta Terminando así de matar la esperanza y la experiencia que tenía en el juego en línea Es por eso que el día de hoy, una vez más Don Mauricio, dueño de Media Ciudad Peluche Ha equipado su cartera con un montón de billetes Hoy he tomado la decisión de convertirme en el coputa más millonario del Keta Online O tal vez no Pero Equiparme bastante bien económicamente Y tener lo mejor de todo El mejor auto La mejor casa Propiedades Crimen Aviones Hacer un estimado de cuánto nos gastaríamos en esto Ver si es algo que tiene lógica o es absurdo y estúpido Y ver si la experiencia del juego mejora Una vez que accedes a todo lo que se ve increíble que sale en los trailers del online Mi parte favorita del GTA es que A pesar de que han pasado un chingo de años en online Sigue tardando 4 horas en cargar Ok, estuve cerca de 40 minutos esperando en la pantalla de carga Y no cargó nada Así que me dijeron que algo que debería de probar es intentar entrar con el modo historia ya abierto Algo me dice que voy a estar aquí otra media hora Fácil Ok, pues El GTA de PC jamás cargó Estuve horas, estuve subiendo historias Quejándome Y no hubo forma por más Que cambié configuraciones Que entraba desde el modo historia Reinstalé y volví a instalar Y nada, así que al final estoy aquí En un Xbox One Todo lo que tengo en esta partida ya es súper viejo Es importado desde el Xbox 360 Me parezco a José José Pero sirve bastante bien para probar lo que quiero hacer el día de hoy Voy a ir a comprar la casa más cara de todo el juego Pero no puedo en este auto Reposito Voy a comprarme antes de eso El auto más caro que hay aquí Según el sitio de internet El auto más caro que hay es el Imponte Ruiner Oh, aquí está Aquí está 5.745.000 Aunque quisiera comprarlo Ni siquiera me deja Porque para ello tengo que ser dueño de una oficina de ejecutivo Y dueño de un almacén de vehículos O sea, antes de comprar el coche Debo comprar alguna otra cosa Ok, empecemos por ahí Esta propiedad es conocida por ser la más cara Aunque según yo hay tres yates que son más caros Y tal vez como parte de la actualización de casino Hay también por ahí otra propiedad Que también está idiota de precio Vamos a hacer la cuenta de cuántas tarjetas del tiburón Esas voy a tener que meter Oh, estos son extras Shit, mira cómo va subiendo de precio No No Un millón de dólares solo por ser blanco Personal Ok, queremos viejas Viejas, viejas, viejas ¿Quieres visitar la tienda Xbox? No Ahí vamos al primer gasto, loco Ok, este es el más caro Es el de ocho millones Probablemente tenga que comprar dos de estos Para hacerme del mejor auto Y hacerme del mejor edificio Para que vean que así se les inviertan los videos, amigos Y encima lo estoy comprando en Xbox One ¿Cuándo voy a volver a jugar el GTA V en Xbox One? No Si esto lo hubiera metido en Bitcoin hace años No, hombre, ahorita andaría toda madre como el dominguero Más ocho millones Qué casualidad, un día te despiertas Y tu cuenta tiene ocho millones No, ¿saben qué? Cambié de opinión Ahora vamos a hacer los toys Depósito de armas Todo, todo, todo Fuck, no lo puedo creer Pero luego abajo dice comprar garage O sea, ¿el garage viene por aparte? No trae estacionamiento Voy a tener que dejar mi Bugatti Enfrente de un puesto de tortas No puede ser Efectivamente El garage es por aparte Y cuesta un millón de dólares adicional No, ¿qué es esto, güey? Siento que se va a ver tontísimo, güey ¿Cómo voy a pagar 250 mil dólares por un letrero? No puede ser, güey What the fuck Perdiste 600 en un asalto ¡Ey, yo estaba aquí comprando! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de su puta madre! Ahora me voy a meter a mi casa Que ya ando valiendo, verga Son mis viejos coches De cuando jugaba en el Xbox 360 No, hombre Ya ni siquiera se comparan Al nivel de autos Que probablemente Ahora hay en la tienda Y que en un rato Vamos a comprar el más caro De todos ellos Yo creo que voy a agarrar A mi mejor auto que tengo Que es Este está bastante chingón Ok, ya es aquí A la verga O sea, acá hay de todo Pichicubo Fortnite Y la verga No mames, güey A la verga En este edificio Tengo una oficina Cabrón Ni en la pinche vecindad Del chavo vivía tanta gente, güey Ni en vecinos, güey Verga El mau después Del contrato de bulla Verga Oye, pues esto No es cualquier mamada, eh A huevo, banda Así se ven 200 mil dólares No, hombre Si así se ve mi cocina No mames No, hombre Si me veo cabrón, güey Ya uno ve un chango Así en una casa Como esta Y ya diciendo Ay, güey Si se ve cabrón Vamos a ver a continuación La propiedad Si para el momento Que sube este video Si no es la más cara Una de las más caras De todo el GTA Un puto juego Un puto juego que lleva 10 años, güey Hay gente que está viendo este video Que ni siquiera tiene 10 años Los... Ay, güey Ay, güey Demático Algo, güey Estar en un edificio Y ser cara Y ser cara y ya Pero no es ni tan grande Ni tan lujosa Ni tan impresionante La verdad estoy muy triste Yo creo que mejor me voy a embriagar La verdad Sigo muy triste La verdad es que ustedes Me ven así a toda madre Bien guapo y todo Pero sigo muy triste Sigo muy triste Sigo... Buenas... Estoy que me lleva la chingada Voy a chingar otra pichicopa Dicho eso voy a... Ahora sí voy a comprar el coche Más caro de... Ser dueño de un almacén de vehículos ¿Cómo? Lo que tengo no es un almacén de vehículos ¿Qué? ¿Qué? Acabo de comprar un garage de millones Eso no cuenta como almacén de vehículos Eh, amigos Ya me informé Ya me informé La vacuna sí te hace gay No no es cierto Dice que tengo que entrar al ordenador de mi oficina Y desde ahí tengo que buscar un almacén para los vehículos Qué lejos están todos, eh No me pueden poner uno más cerca Están todos hasta el choto Dos millones el almacén Más lo que me cuesta el vehículo, eh Creo que efectivamente este es el más caro de todos Y seguramente todavía tiene ahí como 25 mil extras Ah, fuck you Toca la segunda tarjeta del tiburón del día de hoy Ya me lo dieron Ahí está Acá nomás Tranquilito, ocho millones Hay como si nada nomás Ok, vamos a comprar la puta galería Para comprar el puto auto más caro de este puto juego Y tan solo espero después poder exportar esto a mi cuenta de PC Porque si no, me voy a dar un tiro en cada uno de los huevos Ok, ya tengo el almacén No tienes fondos suficientes Pues cuánto me falta Gente, ya me, ya me, qué pobre ¿Quién me presta un dinero? Presten un dinero Güey, no puedo creer que voy a tener que comprar otra puta tarjeta de estas del tiburón, güey No me jodas Lo peor es que nada de lo que he comprado realmente se ha sentido bien No siento nada Me siento vacío por dentro Tiene todo el permiso de burlarse de mí ahí en los comentarios El pendejo El pendejo Míralo El güey que me iba a más de dos mil pesos gastados en el JTA Pero, pero, si tú eres de los cabrones que le han metido más dinero al Fortnite o al League of Legends Déjame decirte que no tienes derecho a burlarte de mí, cabrón Puede que parezca que llega a estado demasiado Pero no olvidemos que todavía existe, por ejemplo Un supuesto penthouse de 6.533500 millones Tener un superyate de este 6 millones de dólares de 8 millones Le podemos poner accesorios de oro por 750 mil más Claro que sí Iluminación por 600 mil más Ponerle la bandera de México Y de nombre el Chaquetas XD Con un precio total de 10 millones 10 millones Alrededor de unos 3 mil pesos Más de 150 dólares adicionales Güey, 10 millones de dólares y tenemos un pendejo que parece hawaiano cuidándonos Ok, díganme que esto va a valer la pena, por favor Oye, está bien feo mi almacén, güey Pichipa es jodida, está como la pared del Aje Biner que no la han remachado ¿Cuál es el sentido de tener el taller para haber comprado ese auto? O sea, no me lo pueden mandar a mi casa y ya Ok, debe ser por acá, ¿no? Si no está el auto ahí abajo, me cago Me sacaré la visa tan solo para ir a las oficinas de Rockstar Y defecarme en la puerta Luego me voy a echar a correr y me voy a resbalar con mi mierda Oigan, esto no se ve de 5 millones de dólares Algo especial tiene que hacer, díganme que vuela o algo No puede ser nada más así Vuela, habla, canta, tiene karaoke, tiene un masaje en la polla Esperen Oh, damn Alternar entre ametrallador y misiles teledirigidos Oh, L para activar el salto Holy crap Paracaídas del vehículo Holy shit Holy shit Oye, ya, 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 ya voy entendiendo un poco mejor Por qué este auto vale lo que vale Ok, voy a llegar hasta la tienda de ropa Porque no puedo estar vestido así Mientras voy arriba del auto más costoso de todo el juego Buenas tardes The Weeknd No puedo seguir vestido así Ya lo vi No, 50 mil dólares para parecer payaso Para parecer mi tío saliendo de los 15 años borracho y vomitado Y así es como luce un hombre utilizando Un traje mucho más caro que el tuyo Con un auto mucho más hermoso que el tuyo A pies de su edificio Que probablemente es mucho mejor que el tuyo Y me preguntarás ¿Todo esto valió la pena? Por supuesto que no Me siento como un perfecto imbécil Sin embargo, si les gustaría ver una segunda parte, güey No sé ni qué estoy diciendo ¿Por qué les ofrezco esto? Una segunda parte Donde ahora sí Compremos lo que nos hace falta Que es el yate más caro de 10 millones El piso dentro del casino Y el avión dorado de otros 10 millones Lleguemos a... Escúchame Escúchame una cosa 150 mil likes Porque hoy ya se me acabó el dinero Aunque quisiera, ya ni me alcanza Adiós, tontos ¡Gracias!